Juan, gracias por esta entrevista, bien y de buenas. Juan, ¿Poblano? Poblano de corazón y de hueso colorado. ¿De dónde eres, Juan? De aquí, de la ciudad de Puebla. Nací en la Beneficencia Española, 4 de noviembre de 1983. Hijo de Juan y Leti. Feliz de haber nacido donde nací, de la familia que escogí. Sin haberlos escogido. ¿De dónde la vocación de músico? Mira, yo creo que siempre tuve un amor grande por la música. Viajábamos mucho. Mi papá es de un lugar que se llama Metlaltoyuca, Puebla, que está en la Sierra Norte. Es el último municipio de la sierra. Es Francisco Zeta Mena. Está pegadito con Veracruz. Y viajábamos mucho al rancho de mi abuela allá. Pero eran viajes de 7, 8 horas, de 2 horas de terracería y de escuchar mucha música. Y tuve la enorme suerte de tener dos papás que escuchaban buena música. Mi papá, sobre todo, jazz latino como Poncho Sánchez, Salsa, Rubén Blades, Juan Luis Guerra. Y crecí con un amor grande por la música, pero nunca de cantar. Cuando tuve 7 años, mis papás se divorciaron. Y yo... Nuestra terapia familiar era bailar, ¿no? Claudia, mi mamá y yo bailábamos cada que llegaba a trabajar. A eso nos dedicábamos. Y sin querer como que crecía esta onda de la música. Después mi tío Miguel, hermano de mi mamá, agarró mucho gusto por cantar. Y yo lo acompañaba de repente, pero la verdad es que con muchísima pena. Una vez intenté concursar como a los 15 años en un concurso de canto. A las dos notas se me quebró la voz, casi me pongo a llorar, no pude. Me bajé y nunca pensé que esto fuera a ser mi vida hasta ahora que lo abrazo y todos los días despierto. Y digo, qué bueno que me dijo lo que más amo. Lo poeta. Lo poeta ha sido del estudiar. Creo que es importante cuando te dedicas a cualquier profesión que la estudies y que trates de mejorarte. Yo creo que mis canciones hasta ahora les ha ido muy bien, pero creo que las que están por venir son las mejores. Y no porque pierdan, ¿cómo decirte? Naturalidad, sino porque voy ganando experiencias para contar y platicar. Creo que el autor tiene que llenarse de experiencias y tiene que vivir, tiene que viajar, tiene que enamorarse, tienen que romper el corazón, tiene que buscar esas musas, ¿me explico? Y además yo creo que a mí me cambió mucho la vida a raíz de entrar a un taller de composición que tiene la Sociedad de Autores y Compositores de México. Donde hay autores muy grandes, desde Armando Manzanero, por ponerte un ejemplo, que nos comparten todo el tiempo cuál es su forma. Y yo fui haciendo la de Juan Solo hasta que ahora creo que tengo un sello que ha sido totalmente sin querer, ¿no? Nunca me he sentado a componer pensando en que algo funcione ni como canción ni que sea un hit en la radio. Más bien me siento a componer porque es lo que me encanta y cuando logro descolgar del viento las palabras que están ahí, me siento increíblemente feliz. Es como, no sé, como a lo mejor para algún piloto terminar una carrera, ¿no? Yo digo, hijo, lo logré. De repente me despierto y amaneció una canción en mi casa y estoy con mi guitarra queriendo atraparla. Y a veces se deja y a veces no, entonces es un coqueteo ahí con las palabras y encontrar ahora las palabras que quiero que sean las exactas. De repente creo que hay muchos autores que cometemos el error en algún momento de escribir lo primero que se nos viene a la mente, lo primero que cabe en la melodía y no lo que queremos decir. Ahora yo no, yo soy como de darle su tiempo y poner lo que en serio quiero que diga. ¿Y qué quieres decir? ¿Qué quieres decirle a...? Yo le cuento a la gente lo que me pasa. De repente mis canciones son, tengo dos tipos de canciones, las vivenciales, por ejemplo, Volvería, Extranjera, otra que tengo ahorita nueva que se llama Tú lo que quieres y todas estas roles son vivenciales, ¿no? De cómo he vivido yo el perder a una persona, lo que siento cuando conozco a alguien nuevo, todo eso, ¿no? Y otro tipo de rolas que es mucho más basadas en un tipo de composición que tiene muy desarrollado, por ejemplo, Rubén Blades, que me encanta, que es contar historias a través de las canciones y que sean como relatos y te lleven en un mundo de imaginación a que tú pongas en tu cabeza las imágenes que quieras. Pero a mí me fascina como buscar esa onda, ¿no? Contar una historia, como una rola que tengo que se llama De la mano, que es tal cual la historia de alguien que vende periódicos y su novia. Y también la compuse esa porque siento que ahora estamos inmersos en una cosa de mucho consumismo y de qué celular traigo y en qué coche ando y qué ropa me pongo. Y en realidad siento que no son cosas importantes, ¿no? El amor sí es para mí y al amor no le importan la mayoría de esas cosas o ninguna. Hoy vas en una carrera de ascenso. ¿Qué fue para ti Viña del Mar? Bueno, igual la gente que es la primera vez que me ve y no tiene idea de quién soy. Soy Juan Solo, soy cantautor, por eso hablamos de canciones. Y tuve la oportunidad de representar a México en febrero en una competencia internacional en un festival muy grande que se llama Viña del Mar, que se hace en Chile. Viña del Mar fue mucha experiencia. Yo creo que me pasaron dos cosas bien importantes. La primera, cuando estuve en ese escenario me reafirmé que yo nací para cantar y que yo quiero hacerme viejito cantando y pisar todos los escenarios que pueda con mis canciones. Y dos, que no estaba tan loco teniendo mi proyecto por redes sociales y solo por internet y buscando todo el tiempo oídos y ojos para mi música con mis medios. Yo decidí que yo tenía que hacer todo lo que pudiera por mi proyecto. Nadie va a venir a hacer por mí lo que yo no haga. Y tomar responsabilidad de eso es bien importante. De repente, cuando estás firmado con una disquera, cuando tienes mucho apoyo detrás, es bien fácil aventar culpas, ¿no? Es que la disquera no está metiendo apoyo, es que no sé qué. Pero es muchas veces el artista que está haciendo por su proyecto. Yo tengo muchísimas ganas de que se me escuche y de que, como dices tú, ahorita subí un escaloncito con Viña y quiero subir otro más grande, ¿no? Ahorita subí otro que es tener un disco por fin después de dos años de trabajar en redes sociales. Y quiero seguir subiendo y quiero seguir pisando escenarios y demostrarle a la gente que los sueños se hacen realidad. Hace poquito puse un tuit que decía que yo cuando fui a Viña ya comprobé que los sueños se cumplen, que acá a quién le toca conquistar los suyos. Y feliz de la experiencia, de lo que ha sido como para transformar mi música, los ojos que trajo, los clubes de fans que se formaron a partir de eso, son cuarenta hasta el momento, siete en Latinoamérica. Y de repente tengo una familia enorme de gente que me escucha y que son familia entre ellos que se hacen amigos a través de mi música. Y esas sí son cosas que jamás me imaginé. ¿Tuviste miedo? ¿Frente a ese escenario de Villa del Mar? No, tuve. ¿O tuviste la certeza de triunfar? Yo siempre, antes de que me fui, me decían, ¿y qué quieres ganar? Por supuesto que quiero ganar. No por la onda de que, sí, yo gané Villa del Mar, sino que digo, voy a concursar, pues voy a dejarlo todo. Creo que gané como mejor intérprete, existen dos premios, mejor canción y mejor intérprete. Yo gané mejor intérprete porque creo que fue el que más se gozó el escenario, ¿no? Me paré ahí y fue solo disfrutar y solo dejar ser al artista que soy y descubrirme también en escenarios grandes, ¿no? Y saberme capaz de poder estar ahí. Y todo hace sentido. Todas las veces, Paco, que yo canté aquí en el centro de Puebla, en lugares para 20 personas, que canté en todas las bodas, 15 años y bautizos que te imagines, en orquestas de salsa, en la recta, en una que se llama Portos Tropical, cantando de 5 a 6 de la mañana el último turno, con mi grupo de son cubano. Todo, todo, cada tocada hace sentido en ese momento y te prepara. Y sabes que valió la pena todos esos desvelos, todos esos escenarios valieron la pena para poder pararse en un escenario importante y entonces cambiarle a la gente la visión de tu persona. Te decía hace ratito, yo sigo siendo la misma persona, pero a partir de Viña, mucha gente me creyó que era de verdad, ¿no? Que yo podía pararme en esos escenarios y que era capaz de hacerlo. ¿Se te subió? Yo creo que no, ¿eh? Yo me siento la misma persona, tengo la enorme bendición de una familia súper unida y ellos todo el tiempo, o sea, sin querer, sin decirme nada, solo convivir con ellos siempre me aterrizan. Yo vivo en México, pero vengo muchísimo a Puebla. También por eso, porque mi familia es como muy, no es como cerrada, sino como que nos consentimos mucho, nos reímos muchísimo. Entonces, nos llevamos tan bien que todos esos momentos creo que me devuelven mucho piso. Y mi equipo de trabajo también son como muy, como que saben que esto es un proceso y me dejan vivirlo y me sueltan, pero también me cuidan, ¿no? Para que no pierda piso. Creo que ese es uno de mis objetivos primordiales, porque yo sé que voy a lograrlo. Y a lo mejor tú dirás, bueno, está loco, qué soberbio. Yo sé que mi música lo va a hacer y voy a lograr trascender y voy a lograr poner el nombre de Puebla en alto en el mundo de la música. Y sé que lo voy a hacer porque me he preparado y porque he trabajado con todo y me tiene que llegar. Yo siempre he dicho que no te puede ir mal cuando trabajas, o sea, tarde o temprano tiene que llegar esa recompensa que esperas. Y si en ese momento trae fama y lo que sea, seguramente seguiré siendo la misma persona. ¿Estudiaste algo, Juan? Sí, mira, estaba estudiando medicina en la UAP cuando empecé a cantar. Entonces iba a pasar quinto semestre cuando mi mamá me dice, oye, ¿te vas a inscribir a verano? Y le dije, mami, no voy a hacer ni verano, ni invierno, ni primavera, voy a estudiar música. Fue una cosa como, fue trascendental creo para todos porque existe el miedo, creo, de parte de los papás, de que a los hijos siempre nos vaya bien, ¿no? Y es una onda de protección y de que siempre quieres lo mejor para ellos, que no sufran. Y dedicándose a la música, si algo no tienes es un horario de oficina ni un sueldo fijo. Entonces tienes que buscar cómo te las arreglas, pero como te decía, yo creo que solamente la gente floja tiene que preocuparse por dinero. Los que trabajamos tienen que llegar, ¿no? Y yo tampoco el dinero es para mí como tan importante. Yo siento que es una cosa más que me ayuda a sobrevivir y a crear, pero no es en sí como el fin. Yo no me dedico a cantar para volverme rico ni famoso. Me dedico a esto porque es lo que me llena y creo que a raíz de que lo descubrí también han empezado a caminar las cosas mejor para mí. ¿Cómo formaste tu equipo, tus músicos? Bueno, con ellos empecé a trabajar en un lugar que se llama La Casona, Veracruz. Cuando yo decidí dedicarme a cantar, empecé a cantar, como te dije hace ratito, en todos lados. Y terminé cantando en Veracruz, en un lugar que se llama La Casona, que después se volvió como icónico para mí, porque es el primer lugar que me deja tocar mis canciones dentro del repertorio de covers. Porque tú sabes, cuando la gente sale y va a tomarse un trago, pues quiero escuchar las rolas que están de moda, no las que compone el tipo que está parado ahí. Pero ellos me dieron un espacio para mis canciones y decidí aprovecharlo. Decidí vencer ese miedo de qué van a decir de esta canción que no conozcan y la voy a tocar a ver qué pasa. Entonces empecé a tocar con una banda, que ahora sigue siendo mi banda. Y ahora tenemos, o sea, no sé, siento que nos escogimos cosas del destino, de la vida, que ahora me paro en el escenario y levanto tantito la ceja izquierda y ya saben qué vamos a hacer todos. Y ese nivel de conexión que tengo con ellos, musicalmente hablando, es bien valioso para mí. De repente es un problemón porque uno vive en Jalapo, uno vive en Veracruz y uno vive en México. Y de repente es, vamos a tocar en Tabasco. Y hacer la logística, Paco, es un trauma para todos, ¿no? ¿Quién sale tal? ¿A qué hora tienen que salir? Pero en el momento que nos conectamos y empezamos a tocar, todo vale la pena, por lo menos para mí. Y son con quienes me siento cómodo y me he hecho hermano de ellos en la música y amigo. Y creo que está increíble compartir con tus amigos lo que más te gusta. ¿Por qué la red y no las grandes compañías, televisoras? Primero, mira, pasan dos cosas. Había como dos maneras de hacerlo. Primero buscar inscribirse en estos programas de concurso en el que sometes a unos jueces tu talento, en el cual yo siempre he estado en desacuerdo, ¿no? Y toda mi familia desde que canto me decía, es que ¿por qué no te inscribes si voy a hacer el casting? Y yo siempre he dicho, es que yo no tengo por qué someter mi talento al ojo de nadie. Yo sé que soy capaz de hacer esto y no voy a permitirle a alguien que venga a decirme si puedo o no puedo. Esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Nadie me va a decir eso. Y dos, porque era lo que tenía a la mano. De repente, como te decía, bueno, estudié primera producción musical, terminé, y me hice parte de un dueto en el cual estuve firmado en una disquera, tal cual. Estuvimos dos años y medio congelados sin que pasara nada. Quiere decir que ni pelan tu proyecto ni te dejan hacer otra cosa. Al final nos dieron nuestra carta de retiro, el dueto se deshace, de ahí se queda Juan solo. Y sigo persiguiendo mi sueño de cantar, pero dije, ya no lo voy a hacer de la misma manera que lo hice antes, ¿no? No voy a permitirle a alguien que, pues de repente no tenga nada que hacer y poner todo en manos de otras personas. Es bien fácil, pero no lo recomiendo si alguien que nos está viendo quiere dedicarse a la música. Entonces, con mi guitarra, con mis canciones y con mi computadora empecé a subir videos a YouTube y a buscar oídos y ojos para mi música. Y fue trascendental saber que podía hacerlo, que la gente se acercaba, que además tenía y creo que tengo ahora algo que es bien importante y que no muchos artistas tienen, que es un feedback bien cercano con la gente que me escucha. Y sé quiénes son y me sé sus nombres de la mayoría. Y cuando me dicen, te acabo de tuitear no sé qué, te digo, sí, eres tal. Y todo el tiempo los leo yo y yo les respondo en Facebook. Y esa cercanía que yo tengo con ellos ha vuelto mi proyecto el proyecto de todos. O sea, Juan Solo, irónicamente, es el más acompañado del mundo, ¿no? Y ellos me han visto crecer y han visto cada paso, desde mis primeras canciones hasta Viña y hasta ahora que tengo por fin mi disco. ¿De lo que has compuesto, cuál es la que más te gusta? De la mano. Me tardé tres meses en escribirla, pero es una historia que cuando la toco me siento satisfecho de lo que hice con esa canción, ¿no? Tengo momentos de inspiración así, como decirte, como pinceladas de horas, que escribo, por ejemplo, Querido Corazón, que tiene ahorita más de un millón de plays sola en el canal de YouTube. Y en mi canal tengo más de tres millones de plays. Entonces, solita, esa fue como la que me fue empujando para arriba. Pero esa fue como una pincelada de inspiración que agarré, una tarea para el taller de composición, hice esa canción y funcionó. Pero de la mano es una que me costó y rasqué adentro qué es lo que quería decir y cómo quería contarlo. Y le tengo un cariño especial por eso. ¿La podemos oír? ¡Claro! ¿Tú me dices, eh? ¡Estamos! Cuatro diarios, uno en cada lugar. No importa martes o domingos, siempre llega puntual, coleccionando amaneceres en la suela, dan los zapatos. Ella se despierta y antes de meterse a bañar, deshaza el closet decidiendo lo que hoy se pondrá. Ensaya en el espejo la sonrisa que le dará. Se hace tarde y otra vez se olvida desayunar, sintiendo mariposas cuando se aparece por la ventana. Y va de la mano por la ciudad. Y el universo sabe conspirar. Y poner en ritmo corazón. Mía llenos de ilusiones. Ellos juntos sueñan con inundar el mundo de amor. Sus pasos escribiendo una canción. Una sinfonía de miradas multicolor entre los dos. Caminan por el parque mientras va quedándose atrás. La banca donde por primera vez la pudo besar. Buscando formas en las nubes, ven la tarde pasar. En el reloj las siete en punto, es hora de regresar. Con los tacones en la mano, va descalza de vuelta a casa. Protagonizan episodios donde pueden tocar. La luna llena que prepara un escenario ideal. Un beso los despide, un viejo grita, viva el amor. Y una vecina le responde que imprudentes que son. Mientras Ana ruega que amanezca para soñar. Despierta. Bate la mano por la ciudad y el universo sabe conspirar. Y poner un ritmo corazón. Mía llenos de ilusiones. Juntos sueñan con inundar el mundo de amor. Sus pasos escribiendo una canción. Como una sinfonía de miradas multicolor. Entre los dos van. De la mano. De la mano. Yeah, yeah, yeah. De la mano. ¿Te costó trabajo llegar donde estás hoy? Sí, pero sabe rico. O sea, yo creo que me costó trabajo, pero todo me lo disfruté. Y cada tocada que hacíamos, de hecho tocaba yo con un grupo aquí en el centro, nos llamábamos, son tres, pero en realidad éramos cinco. Y por el puro gusto de cantar, terminábamos ganando cincuenta pesos cada quien. Y esas tocadas me las gozaba igual que me gozo las de ahora. Entonces, no se trata de dinero. Como te decía, no se trata de fama, no se trata del reconocimiento de la gente. Se trata de que todos los días hago lo que me gusta. Y para lo que yo siento que nací y me aferro a eso. Porque en esta carrera viene mucha gente que llega y te dice, no, pues es que está cañón. Pues yo también veo muchos médicos que están buscando trabajo y veo muchos contadores y me explico. Entonces, aquí se trata de quién se pone las pilas. Y por mucho que cueste trabajo, creo que cuando llegan cosas como viña, como por fin tener mi disco, como tener tocadas y poder vivir de mi música, todo eso son como decía hace pocos días en una entrevista, que es como el perrito que aprende a dar la mano y le dan un premio, ¿no? Yo he tenido mis premios, viña, mi disco, mis toquines y ahora estoy buscando qué truco nuevo me invento porque quiero quedarme en la música y hacer una carrera. Y no mucha gente piensa de esa manera. Pensamos que el fin es tener un disco y no se trata de eso. Yo quiero ser un compositor tan grande como Agustín Lara, como Juan Gabriel, por ejemplo, que sus canciones basta con oírlas para sentir en el alma que te tocan. Y para llegar a esas canciones, pues estoy haciendo estas, ¿no? Y tratando, como te dije hace rato, de que vengan más y que vengan mejores todavía. ¿Has pensado en esta canción que acabamos de escucharte, orquestada? Pues tiene el arreglo que hicimos, tiene poquitos de metales y tiene... Ahorita te voy a regalar el disco para que lo tengas. Y tiene su instrumentación que le quedó súper ad hoc. Y estaría padrísimo subirle todo, ¿no? Fíjate que una de las cosas padres de mi proyecto es que todos los arreglos que tú vas a escuchar y que están hechos están basados en Juan Solo y su guitarra. Entonces todo lo que pasa alrededor de eso... O sea, yo puedo tocar con una percusión y un piano, yo solo, o puedo tocar con un orquestón, ¿no? Y eso me lo quiero ganar. Entonces el día que alguien diga, oye, me encantaría orquestar tus canciones, voy a decir, por supuesto, vamos a darle, ¿no? Pero tiene que ser resultado de un trabajo. Y en eso estoy, estoy haciéndolo. Si utilizaste la vía de las redes, ¿no has pensado que en Latinoamérica o en el propio Norteamérica hay más de un grupo que podrían compaginar ideas y proyectos? Sí, y de hecho me los topo. Fíjate que me pasa mucho ahora. De repente voy a entrevistas a unas empresas como Televisa y me encuentro grupos que están sonando en radio, cosa que yo no hago. Yo sueno en radio, pero en las estaciones que me quieren tocar. Y eso es una enorme diferencia y me encanta. Me encanta sonar así porque es un feel diferente. Cuando un programador le gusta tu canción y la quiere mostrar al público y cree que tiene el nivel para estar, tiene un feel distinto que llegue a la orden de alguien que diga esta canción va a sonar, ¿no? Y todo esto porque me encuentro mucha gente que sí tiene fama, que tiene tal. Y digo, hola, mucho gusto Juan Solo. Ya había escuchado de ti. Te vi en Viña, increíble. O sea, existe como que ellos también me estaban viendo, me explico. Yo nunca me lo imaginé. Seguramente vendrán a compartir la música con los grupos que a mí me encantan y que admiro. Y ojalá algún día pueda hacer un dueto con Juan Luis Guerra, no sé, con Fonseca, con Luis Enrique. Son artistas que me gustan mucho. Y estoy trabajando para que me pase. Si de algo estoy seguro es que me tiene que pasar trabajando. O sea, si me encierro en mi casa, sentarme en la sala y a ver la tele, no me va a pasar nada de lo que yo quiero que me pase. Y en eso estoy. ¿Qué viene ahora después del disco? Fíjese, triunfo. Porque además has ligado dos triunfos en un año. Sí, estoy que no me la creo. Y además el día que salió mi disco fui a jugar fútbol, que me encanta, y metí cuatro goles ese día. Fue un martes. No lo podía creer. Pero bueno. Sí que para mí aferrarme a que este es mi sueño. Todos los días me despierto, me reviso y digo, perfecto, me sigo dedicando a lo que más me gusta. Y ahora seguir a tocar mucho, tratar de llevar este material a todos los lugares donde pueda. Y sobre todo regresar a Latinoamérica me encantaría. Tengo club de fans en Chile, Perú, Panamá, Bolivia, Colombia, Nicaragua. A todos los quiero visitar. Siempre me gusta decir que estoy tranquilo porque en algún lugar del mundo alguien trabaja un teletransportador que me va a llevar a tocar a todos los lugares donde hay alguien que conoce mi música. Y quiero hacerlo. Entonces viene para mí todos los días buscar que alguien venga a darle play a mis canciones en internet, un follower nuevo en Twitter, un like más en mi canal de Facebook. Todo el tiempo estar buscando cómo acerco a la gente a mi música. Viene lo de todos los días, despertar y aferrarse a este sueño. Una última pregunta. ¿De tu disco hay alguna canción que no te conozca porque yo he estado en tus presentaciones? No, todas las conoces. Todas las conoces porque este primer EP es como la recopilación de las más exitosas de internet. Yo soy alguien que le tiene mucho cariño a los discos físicos. Me gusta comprarlos también en las tiendas digitales, pero siento que tener el disco y la cajita y cómo huelen los discos a mí me gusta y me emociono cuando compro uno. Y la gente que me sigue también quería tenerlo en físico y no solo estar escuchando por internet, sino poder subirlo a su coche y poner las canciones. Me gusta mucho firmarlos y ponerles que el disco se escucha a todo volumen o ni se escucha. Porque yo cuando me subo y lo pongo, lo disfruto mucho. Entonces, te digo, son como las que están en internet, pero que sé que me van a dar pie a sacar todas las que no están. Y entonces estoy en un proceso de componer mucho, de encontrarme como autor y saber qué es lo que quiero decir. Los grandes autores, por ejemplo, que yo admire como Joaquín Sabina, siento que ellos se conocen como autores y saben cómo quieren decir las cosas y eso es una diferencia bien grande. Obviamente respeto mucho a los intérpretes, Luis Miguel, Marc Anthony, que los escuches cantar y se te enchina la piel. Pero los cantautores tenemos a lo mejor un algo diferente y yo sigo tratando de sacar mejores canciones y que este primer disco me dé pie a sacar muchos más en los que me muestre como autor y le enseñe al mundo quién es Juan Solo como artista. Y ojalá y sean muchos más los oídos que estén en mi música. Una última canción antes de despedirnos. Puede ser con la que gané Viña del Marte. Adelante. Se llama Extranjera. Les recuerdo mis sitios de internet, mi YouTube Juan Solo Music, mi Facebook Juan Solo Music, mi Twitter arroba soy Juan Solo. Fui como siempre a aquel lugar, la misma mesa en el rincón, lo mismo de tomar. No hizo falta preguntar, eras nueva en la ciudad. Con ese centro de extranjera me embrujaste el corazón, no me quería enamorar. Sabía que tu viaje pronto se iba a terminar. La situación ya no es normal, hoy te voy a confesar. La vida no me sabe a nada, si me faltas, será la meta de tus labios o tu...